Hola a todos, bienvenidos al canal de Gaida Alicante. Hoy vamos a relatar la experiencia en la finca con el menú de degustación gastronómico denominado Tentaciones. Para no alargar demasiado el vídeo me voy a limitar simplemente a decir la descripción de cada uno de los platos. Pieles de patata, bombón de aceituna, rulito de morcilla. Ópera de foie. Sardina en tempura. Helado de espárragos. Quisquillas con pilpil y coco. Nigiri de atún rojo. Brioche, velo de ibéricos y triufa. Requesón y anguila ahumada. Gamba al vapor con wakame. Guisantes con yema y foie. Carpacho templado de lubina con trufa negra. Merluza sobre parmentier de trufa. Dados de solomillo con setas. Etéreo de queso manchego. Helado cremoso de queso. Espuma de queso con uva. Creme brilé. Bocado de pilla. Chocolates. Y para terminar, entretenimiento de sobremesa. Un menú que es una auténtica pasada, magnífico, un nivel maravilloso. Podrás encontrar mucha más información sobre este menú y de otros locales en guidealicante.com. Muchas gracias. 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 Gracias.